Vamos con uno de nuestros temas que hoy tendremos para ustedes y tiene que ver con el habla, esas patologías del habla, cómo comunicarnos de una forma correcta y para esto tenemos la compañía de Laura Cristina Sánchez, fonoaudióloga con quien hoy vamos a aprender. Laura, bienvenida a mi parque de tu casa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, gracias a Dios. Ahorita detrás de cámara estábamos hablando y le decía, pero venga, y los papás, uy, qué duro para ellos porque tienen que estar muy atentos a tantas cosas con los hijos, pero una de esas que es sumamente importante y es la manera en que se comunican, si lo están haciendo correctamente, si yo estoy pendiente de algunos signos de alarma que me permita, no, tengo que llevarlo donde un profesional. Pues hoy estamos entrevistando a una fonoaudióloga y empecemos por ahí. ¿Qué hace? ¿Por qué es importante acudir a un fonoaudiólogo? Bueno, ¿por qué es importante? Porque nosotros nos encargamos de toda la parte de la comunicación. La comunicación no solo es hablar, también es entender, también es escuchar. Entonces, ¿por qué es importante? A veces lo que decías, que es importante mirar los signos, los padres en los niños, de que sí se estén comunicando bien, de que sí estén pronunciando bien, de que de pronto sí estén entendiendo, porque de pronto los niños hablen bien, pero no estén comprendiendo lo que se les está diciendo. Entonces, es como el otro signo, de pronto, es que sí estén escuchando bien, porque si los niños no están escuchando bien, no van a poder pronunciar bien las palabras. Entonces, a veces dicen los papás, ay, es que el niño ya tiene tres años y solo me señala, no me está hablando, pero entonces no ha identificado que de pronto no está escuchando bien. Otro signo, de pronto, es que la parte física de la estructura, pues como tal, de la boca y orofacial, que de pronto el frenillo del lingual esté un poco corto o que tenga paladar hendido, por ejemplo, los que chuparon de bebé, eso a veces les dificulta un poquito para poder pronunciar los fonemas en cada etapa correspondiente. Entonces, hay que estar como muy atento a todo eso. De pronto, en el colegio, cuando ya empiezan la edad escolar, cuando empiezan de pronto con la timidez, que de pronto no están comprendiendo la adquisición para escribir y todo eso, tiene que ver un poquito, pues como de pronto, si ellos no están produciendo bien las palabras, no tienen la adquisición de los fonemas adecuadamente, tampoco van a poder adquirir bien la parte de la lectoescritura, porque de pronto, como dice el dicho, como habla, escribe. Entonces, tiene pues varias implicaciones. Es un campo muy amplio, pero todo tiene que ver, pues como con la comunicación. Muy bien, Laura, una persona adulta que tenga problemas, por ejemplo, con la R, con la G, ¿puede llegar a corregir esa forma de hablar o ya es muy tarde? Claro que sí se puede llegar a corregir, empezando pues con las terapias, adecuadamente, bien juiciosos, porque a veces es como también de exigencia, porque hay veces, es que yo ya soy adulto y ya me quedé hablando así. No, es de exigirse el poder pues como con las actividades, con la constancia poder corregir pues esa... Yo tengo curiosidad allí, ¿por qué hay algunas personas que se les dificulta estas letras? O sea, que dicen cajo, pejo. Pejo, o sea, cuando pasa eso, o sea, ¿por qué unos sí y otros no? A veces es por lo que decía ahorita, la parte física. De pronto tienen el frenillo lingual un poco corto o tienen la dentadura un poquito pues más pronunciada. Entonces, no tienen como la habilidad para poder pronunciar bien. ¿Por qué? Porque cada fonema, cada letra tiene un punto y modo de articulación que lo estamos haciendo con la lengua, ¿cierto? Eso lo producimos con la lengua. Entonces, a veces no se está produciendo bien el punto y modo de articulación de la R. Un ejemplo. Otro caso puede ser que tiene bajo tono muscular y poca fuerza lingual. Entonces, para eso también hacemos ejercicios para poder fortalecer todos los músculos de la lengua y la parte orofacial. Entonces, a veces no nos damos cuenta qué es eso lo que está sucediendo. Pero si lo detectamos a tiempo, el adulto igual puede corregirlo con todas las actividades. O sea, se hace una evaluación y yo te digo, no, lo que pasa es que tu frenillo lingual está un poco corto. Hay que corregirlo uno con ejercicios y lo otro con cirugía. O de pronto tienes bajo tono muscular, te está faltando fuerza lingual. Entonces, vamos a corregirlo haciendo unos ejercicios de fortalecimiento muscular. Muy bien. Tenemos llamada en estos momentos en mi parque, tu casa, de Piedad. Hola, Piedadcita, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo amanecieron? Y Manuela y toda la niña que está ahí también, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Aquí como siempre viéndolos y escuchando cosas tan importantes como las que ustedes dan en este programa. Ay, qué ricopiedad. Y hoy, pues, ya tuvimos la oportunidad de contar contigo ya como invitada. Para nosotros fue muy grato que estuvieras visitándonos en el set. Y ahora que vuelves otra vez a la llamada, ¿tienes alguna duda? Eh, pregón. Bueno, mi duda era la siguiente, te iba a preguntar sobre por qué la mayoría de los niños les da dificultad de pronunciar la R. Entonces, pero ya usted le hizo la pregunta. Ah, sí. Ah, se la robó. Pero de todas maneras, los felicito por esos temas tan importantes. Muchas gracias, Piedadcita. Pero bueno, le voy a poner otra. Porque no solo es la R, sino también a veces los niños están como a ti. ¿Lenguisopas? Los que llaman linguisopas. Sí, señor. Muy bien. Le preguntamos entonces sobre eso, Piedadcita. Bueno, señor. Bueno, Piedad. Un abrazo. Bueno, lo mismo para usted. Acuérdese de mi video. Claro que sí. Ahí lo tengo presente. Muy bien. Bueno, eso también hace referencia igual a lo que les decía del punto y modo de articulación. Y tiene que ver mucho, cuando decimos que lenguisopa, ese tiene que ver mucho con la dentadura y en la manera, un ejemplo, a veces cuando les ponen ortodoncia, les deben de colocar un braques en la parte de atrás o les ponen otra rejilla para acostumbrar la lengua a que no la peguen a la dentadura. Entonces, esa también es una terapia y es de costumbre y de acostumbrar la lengua a no pegarla a la dentadura en la parte de atrás, que conlleva varios ejercicios y de exigencia igualmente. Y otra pregunta, cuando la persona es gaga, te la voy a decir, porque no sé por qué se produce, esa es mi pregunta, pero recuerdo que cuando estaba pequeñita vi una novela y a mí me pareció supremamente interesante cómo el personaje de la novela era gaga y yo decidí ser gaga, chiquita. Sí, o sea, yo le decía, mamá, a mí me gusta, empecé a imitar y mi mamá se estaba enloqueciendo porque ella, ¿cómo es posible que esté haciendo eso? Pero a mí me gusta, entonces, claro, me quedó clavado el tema porque se produce eso, pues lo mío fue una lección y claro, mi mamá con el proceso ya me lo quitó, pues como lo que estaba haciendo. Pero, ¿por qué pasa eso? Bueno, eso tiene que ver con las cuerdas vocales y hay personas que de pronto a veces se desencadena desde la timidez, cuando son muy tímidos para hablar y empiezan a tener como, hacen un esfuerzo y empiezan a tener dificultades desde los músculos del cuello y desde la parte de las cuerdas vocales. Entonces, empiezan a hacer esa presión, se empiezan como, los músculos se tensionan, entonces al tensionarse los músculos, las cuerdas vocales también pueden tener una especie como de parálisis, no están funcionando de la manera adecuada, entonces al emitir la voz no nos sale del todo fluida y entonces no se va a poder producir bien las palabras y por eso tiende a ser pausada y con la tensión de los músculos, ayuda más a que de pronto se escuche entrecortado y no puedan hacer pues como la pronunciación de los fonemas de la palabra completa. Muy bien, hoy en Mi Parque Tu Casa tenemos un reto, tenemos una misión, recibimos constantemente llamadas, pero hoy somos nosotros quienes vamos a hacer la llamada y es por eso que hemos marcado la línea telefónica de Heroína Castrillón en Itagüí. Hola Heroína, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aló. Aló Heroína, te habla Juan Pablo Ortiz de Mi Parque Tu Casa, ¿cómo estás? Muy bien y usted, gracias. Ay, bueno, qué alegría podernos comunicar, aquí estoy con Manuela, estamos con una invitada y hemos decidido llamarte porque como tú alguna vez nos llamaste, hoy queremos saber de ti, ¿cómo estás, cómo va tu día? Ah, muy bien, gracias a Dios. ¿Está lloviendo por allá? No, por aquí no está llovinando, por aquí está el día full. Está full. Lo que pasa fue que yo acabé de llegar, entonces acabo de entrar en este momento y no, no, no estoy llovinando. Ah, muy bien, heroína, pues te cuento que estamos en vivo y en directo y esta llamada la hacemos porque desde Mi Parque Tu Casa te queremos saludar, te queremos agradecer por estar conectada con Telemedellín, con el programa, por estar conectados con nosotros, decirte que pues con esa voz nos representas de alguna forma que estás muy bien, así que era un saludito que te queremos dar, un abrazo y que sigas conectado. Muchas gracias, muchas gracias, yo los admiro mucho, me gusta mucho el programa, en este momento acabo de entrar y no los vi hoy ni ayer porque estaba paseando. Tranquila, pero me gusta mucho el programa, me gusta mucho, ¿sabe por qué me gusta? Porque es muy variado. Esa variedad. Y seguiremos así de variado, así que por eso lo hacemos, por ustedes, un beso y un abrazo gigante. Chao, heroína, que tengan un feliz día. Lo mismo para ti, qué rico, poder sorprender a las personas así, ¿no? Así es, querida. Bueno, seguimos hablando del tema de la comunicación y la comprensión, entonces ya dijiste algunos signos, hablamos de algunas personas con el tema de la R, de la G, de la S, Gagos, ¿cierto? ¿Qué otro tema tenemos que estar como pendientes, aquellos que son padres con nuestros hijos? Porque lo dijiste y me parecía sumamente importante y es la persona, se puede, el niño se puede estar comunicando bien, pero puede que no esté comprendiendo bien. Entonces, ahí cómo podemos de alguna forma ayudarle o identificar que le está sucediendo esto. Bueno, lo uno, pues lo que decíamos ahorita, cómo lo podemos identificar. De pronto, sí, él está hablando bien y súper bien, pronuncia todos los fonemas correctamente, pero de pronto en las conversaciones, en el colegio cuando están dando los temas, no, es que yo no entiendo. O él responde diferente a lo que de pronto la profesora les está pidiendo. O en la familia, están teniendo una conversación cotidiana en el comedor y están hablando de determinado tema, del clima, y él responde como otras cosas o hace cuestionamientos totalmente diferentes a lo que están hablando. Esto puede ser un signo como tal de pronto de detectar que hay dificultades con la comunicación. O lo otro puede ser con el significado de las cosas, de las palabras, que de pronto él utilice una palabra en un contexto totalmente diferente. Una silla es de la casa, pero él dice, no, esa silla es del bosque. Entonces, es como diferentes signos, pues, como si caer como bien en cuenta de pronto del tema de conversación, de la manera como responde, en los temas del colegio. Es como, pues, es como estar muy atento como tal, pues, como a la comunicación del niño, si sí está entendiendo o no. Muy bien, Laura, se nos recomienda visitar cada seis meses el odólogo, una vez al año el médico, uno cada cuánto o cuándo debe ir uno al fonoaudiólogo. Cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque de todas maneras el fonoaudiólogo no es solamente para la parte, pues, ah, porque tengo dificultades. No, puede ser inclusive, voy a dar como unas ciertas, pues, desde los campos que nosotros como los fonoaudiólogos podemos tratar. Un ejemplo, hay niños desde temprana edad, uno, dos, tres años, que no tienen dificultad de comunicación, pero los padres quieren estar, pues, pendientes de que el niño sí esté bien en la comunicación. Entonces, los pueden llevar para hacer una estimulación temprana del habla, de la comunicación. Entonces, una de ellas es esa. La otra puede ser en la voz. Cualquier persona puede visitar el fonoaudiólogo, ustedes, pues, que están en el programa, que constantemente están hablando, los docentes, que están utilizando, pues, con mayor constancia la voz y que se les gasta fácilmente. Nosotros también podemos tratarle para que tengan ese... Finalmente es visitarlo, darse cuenta, escuchar su cuerpo. Escuchar su cuerpo. Y entender que si algo está pasando, pues, acudir al profesional. Si queremos seguirte, ¿en qué redes sociales podemos hacerlo? Lo pueden seguir en laura.fonoaudiología. Perfecto. En Instagram. Y tienes algún número de contacto o por allí. Sí, claro que sí, tengo el número de contacto personal, que es 318-835-6730. Y también en el centro donde estoy ubicada, en Copacabana, Antioquia, Cavi, Centro Médico, en el 209-8344. Perfecto. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros, por compartir este tiempito. Las puertas siempre abiertas. A ustedes, muchas gracias por permitirme acompañarlos. Gracias por ver el video.